para despertarme pronto y irme a correr la verdad tienes que entrenar contéstame pues hombre ahora contéstame Luzu por favor no puedo correr todavía ni puedo hacer nada pues claro que no, tengo la pierna hecha mierda se me olvidó ahora parezco un hijo de puta perdón pues es que no es lo que parece, has quitado el telón ahora todo el mundo puede ver quien eres de verdad es que se me olvidó que perdón Luzu perdón, perdóname, yo no sabía que tu pierna es... con la bella amistad que habíamos hecho aquí en Barcelona y ahora ya todo al fango en 10 segundos no me acordé, que se había jodido perdón Vegetta ¿qué tal estás con lo de...?